Buenas tardes, siempre es un placer salir en este plato, pero es que los viernes estáis especialmente lanzados. Bueno, tarde de viernes, empezamos conociendo a nuestro primer invitado, que atención, dice que se considera irresistible para las mujeres, un auténtico portento en la cama, por eso no entiende cómo el pasado fin de semana no consiguió nada de una chica, pero vamos, nada es nada, ni un beso. Un aplauso para Mario. Gracias, hombre, gracias. Gracias, gracias. Vale, Mario, baño de multitudes ya. Ya le estabas echando el ojo a alguna. Multitudes yo no veo, corazón, porque no hay ninguna a mi lado. Ya le estabas echando el ojo a alguna, desde luego. Sí, sí, eso está claro. Tú siempre eres así. Yo siempre soy así. Siempre tienes el radar puesto, a ver lo que pillas, ¿no? Y eso que llevas, ¿qué es? Esto es una taza con un colacao, porque, bueno, he quedado con una chiquita, quedé el lunes, y resulta que yo quedé con ella pensando en que iba a tener algo más, vamos, que me la iba a apretar, ¿sabes? Que la iba a coger y la iba a hacer un par de cosas ricas, que me la iba a hacer un par de cosas, no, es que es verdad, está claro, es lo que pensamos todos, ¿no? Y la iba a hacer un par de cosas ricas, y resulta que me voy a un sitio, me llevo a un sitio andrajoso a tomar algo, y en vez de pedirse a lo mejor una copita para ir entonando, se pide un colacao. Y ante eso, ¿no pensaste que las cosas no iban nada bien? Cuando se siente y dice, por favor, ¿un colacao? ¿Un colacao conmigo? Las galletas, vamos, o el busancito. Hombre, yo lo pensé, digo, esta chica tiene que tener un problema, o sea, para pedirse un colacao estando conmigo, ¿me entiendes? Bueno. Es verdad, yo que sé, un chico a lo mejor, ya no es por tirarme el pisto, pero a lo mejor un chico a lo mejor guapete, que se cuida y tal, y que te vas a tomar algo con él, y que tienes la oportunidad de darle zaca-zaca. ¿Y tú? ¿El chico guapete que se cuida eres tú? Hombre, creo que sí, ¿no? Claro que sí. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Bueno, Mario, ¿cómo conoces a esa chica que se toma...? Yo la conocí a través del Twenty. ¿Y empezáis a hablar y enseguida quedáis o cómo funciona esto? Sí, eso está claro. Sí, me mandó sus fotos y yo me creía que era una persona, pues, más, que conllevaba algo más. Digo, joder, esta tía está súper buena. Y cuando la vi, dije, bueno, no está mal. Para algo rápido, ¿vale? ¿De todas formas tú buscabas...? Hombre, que me dé mil vueltas, no lo sé, porque todavía no me acuesto con ella, no lo sé. ¡Mario! Puede ser que sí, puede ser que no, ¿sabes? Pero de todas maneras, que todos siempre tenemos amigas, ¿sabes? De las que tiramos en un... Mario, pero tú quedaste con ella con ese fin, eso está claro. Siempre te pasa, es decir, siempre cuando conoces a una chica y lo único que quieres es eso. Yo sí, yo quiero follármela a tope. ¿Y has tenido alguna relación estable? He tenido una relación estable, lo que pasa es que salí un poquito escaldado y dije, no hay ninguna chica más que me vaya a tomar el pelo, eso está claro. Mira, ahí la estamos viendo. Sí. La verdad es que está estupenda, ¿eh? No está mal. Muy guapa. Bueno, el público de los viernes. Ya. Es que va por libre, va por libre. Así con esa cara que quieres. Mario, no faltes a mi público, ¿eh? Vale, no pasa nada. Bueno, venga. Total, ¿qué quedas con ella? ¿Y nada de nada de nada? Nada de... ¿Tú le lanzaste alguna indirecta? Hombre... ¿O directa? Porque tú eres muy directo. Yo sí, yo hubo un momento en el que fui muy fino y se lo dije claramente. Oye, que a mí me pica un poco y que yo quiero, pues, cogerte aquí y subirte encima del capo de mi coche y ponerte a cuatro patas, ¿sabes? Así, más o menos, tal y como se la tiré. Oye, eso es fino, ¿eh? Pues cuando no eres fino, Mario... Hombre, yo se lo dije de otra manera, pero se lo dije en torno a pensar eso y se lo dije. ¿Y qué te dijo ella? Que tendría que ser las cosas un poquito más despacio, eso. Lo que pasa es que a mí las cosas más despacias, pues, no me gustan. ¿Tú no esperas? Yo no espero nunca. No espero. ¿Para qué voy a esperar? ¿Y si luego pierdo la oportunidad de acostarme con esta chica? Pero, entonces, si te dice que no, pasas a otra y ya está, a otra chica, quiero decir, ¿no? Hombre, eso está claro. Si no me vale en la cama, me tendré que ir a otra, me imagino. ¿Te gusta el sexo, vamos? Eso ha quedado claro. Me encanta el sexo. ¿Cuál fue tu primera experiencia sexual? La mía fue a los 14 años en la playa de la manga del mal menor.